El final alternativo de Soy Leyenda ¿Qué sucedió o por qué se cambió el final de Soy Leyenda? Es algo que nos preguntamos desde hace bastante tiempo. Soy Leyenda fue protagonizada por Will Smith y dirigida por Francis Lawrence. La película se estrenó en 2007 y tuvo un gran éxito en taquilla, pero un final que dividió al público, ya que hay un final alternativo que se parece más al libro. Y es que Soy Leyenda es una adaptación de la novela del mismo nombre, publicada en 1954 del autor Richard Matheson. En el final original se puede ver como la casa de Robert Neville es atacada por los zombies, donde baja a su laboratorio para escapar de ellos junto con Anna e Ethan, cuando finalmente descubre que la cura que experimentaba funciona. Mientras recibe un ataque abrumador por parte de los zombies, Neville se da cuenta de una especie de señal divina de una mariposa. Al ver que no se detendrán, decide sacrificarse para salvar a sus compañeros sobrevivientes, junto con una muestra de la cura. Anna e Ethan llegan a un lugar seguro en una colonia protegida en Vermont, donde les entrega la cura y la humanidad se salva. Este final va directamente en contra de la idea del libro. Por el contrario, el final alternativo hace que Neville se entere de que la razón por la que los zombies están atacando su hogar, es que el líder de las criaturas está buscando a la criatura de prueba, que Neville había capturado para intentar crear una cura. Neville le entrega a la infectada al líder. Y aparentemente se da cuenta de que para los Dark Seekers, como los llama, él es su mayor temor, ya que salía a cazarlos. Todo esto da un sentido de que Neville era el verdadero monstruo. Neville toma la cura y se dirige junto con Anna e Ethan a Vermont. Aunque todavía está lejos del libro, se asemeja bastante, ya que Neville, tanto en el libro como en el final alternativo, descubre que no es tan justo como pensaba y que él era realmente el verdadero villano. Por otra parte, el problema del final que dividió al público, donde Robert Neville sigue siendo el héroe y se sacrifica para matar a una horda de zombies, es en realidad el final alternativo. Y el final original era donde Neville descubre que los monstruos tienen humanidad y donde él queda vivo. Este final era el que habían pensado primero y que le quedaba mejor. Entonces, ¿por qué decidieron cambiar el final original? Es algo que le preguntaron al director Francis Lawrence y explicó que al final original, a pesar de ser su conclusión preferida, no funcionó bien con audiencia de prueba, diciendo, estoy de acuerdo en que es el mejor final, quiero decir, es la versión más filosófica del final, pero en términos de matemática, de historias, estamos haciendo todo lo que se supone que no se debe hacer, donde el héroe no encuentra la cura, lo conducen hacia lo desconocido, y las criaturas que has estado diciendo que son las malas todo el tiempo, aprendes que en realidad tienen humanidad y no son los malos, el héroe es el malo. Entonces, básicamente le has dado la vuelta a todo, lo probamos dos veces y fue totalmente rechazado, por eso salimos con el otro. Aunque la película obtuvo críticas sólidas y en general ha sido recordado con cariño, ciertamente hay algunos problemas, no solamente con el final, sino también con el material fuente, de parte de algunos fanáticos. Estos problemas no han pasado desapercibidos por el director, quien admitió que si pudiera, volvería y haría una adaptación más fiel a la novela original de Richard Matteson, donde dijo, que mirando hacia atrás, creo que podríamos haber hecho básicamente la historia de la novela directamente, y haber ganado la misma cantidad de dinero en términos de venta de boletos, porque la gente fue a ver al último hombre en la tierra, y habrían aceptado el final de Neville, que es ejecutado por sus crímenes aparentes, donde en vez de zombies hay vampiros, que han formado su propia sociedad, y aún en su mayoría inteligentes, y ven a Neville como un monstruo, una especie de hombre del saco, que temen y detestan, debido a la muerte de varios de su especie. Literalmente, podríamos haber hecho el libro, con lo que hubiera estado mucho más feliz, pero sabes que cuando gastas tanto dinero, te asustas, y piensas si va a funcionar o no. El director parece pensar que el público, habría respondido mejor a la película, si se hubiera adherido a la novela, si le dieran otra oportunidad, parece que Lawrence, simplemente se hubiera pegado a lo que funcionó en el texto. Como lo reveló el director de Soy Leyenda, la razón por la que el final se cambió, se debe a reacciones negativas por parte del público de prueba. En tu opinión, ¿crees que el público de prueba se equivocó? ¿Y cuál de los dos finales hubieras elegido? No te olvides darle like a este video, para que se comparta, y generar más contenido.